Estamos, como habíamos prometido, en este día de lluvia, miércoles, ¿no? Fuera de... Marte, perdón. Marte, Marte. Fuera del programa porque siempre es nuestro cierre musical de los viernes, pero es como llueve. Teníamos esta gran oportunidad de esta visita que estamos compartiendo. La verdad, nos quisimos dar este gustito y compartirlo con ustedes. Está en 360 al día el cantante de Mon Amour. Está Nilda Fernández. Muchísimas gracias por estar en el programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo has dicho? Bien, ¿no? Mon Amour. Mon Amour. No, no me sale. No, ese no me ha salido nunca. Cuando lo cantabas con Mercedes se aplicaba mucho, con la jlarga. Y hacíamos una muj. ¿Qué veces? ¿Sabes que cantar con Mercedes Sosa? Sí, de verdad. Impresionante, ¿no? Tú sabes, fue un gusto y además una lección, una clase de interpretación. Estar con ella cantando una canción tuya te da una lección de lo que es interpretar. Es muy importante. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo, cómo, cómo, artísticamente cómo coincidieron? Sí, pues yo estaba haciendo una serie de conciertos en la otra tienda aquí con los músicos. Y ella estaba en el teatro ópera, un poco más grande. Claro, que bien. Y se ve que ella escuchó el disco mío en español, lo escuchó, le gustó esta canción y decidió interpretarla conmigo y me llamó, en fin, mandó un mensajero que me dijo, Mercedes te invita, yo no la conocía, más que, claro, como cada uno. Claro, claro. Y te invita al teatro ópera el día este y yo ese día no tocaba, entonces fui con mis músicos y cantamos la canción, cantamos también una canción mía con los músicos y así empezó. Muy bien. Así empezó la historia. ¿Y en qué te inspiraste para Mon Amour? Uy, es una canción de Mon Amour, de amor, y en realidad fue un acontecimiento muy, muy específico. Yo le escribí a una muchacha esto de Mon Amour. ¿Cómo se llamaba? Digamos al nombre. Y no, te voy a contar una cosa que parece un chiste porque se la canté, era una cosa que yo tenía que decirle porque había un problema, un sufrimiento, ¿no? Sí. Y años más tarde, ya no estábamos juntos, claro, y se lo dije, se lo recordé, y ella no se acordaba. No se acordaba. No se acordaba. Así que tú ves que la canción una la escribe para... Bueno, bien que te peleas entonces. Sí, sí. No se lo mereces. Esas son así, ellas creen que se van a acordar todo lo que hacemos y justo se acuerdan de las cosas que nosotros no nos acordamos. Bueno, bueno, ahora nos van a poner a pelear. Y te dicen, tengo muy buena memoria. Bueno, por favor. Bueno, ¿cuántas veces en la Argentina? ¿Esta es tu segunda o tercera vez? Pues esta serie, no, esta serie, desde un año es la cuarta o quinta vez. Ah, muy bien. Pero antes venía en los años 90, muy a menudo, con Mercedes, para cantar solo, para cantar con ella, para hacer giras. Y estuve bastante tiempo sin volver. Claro. Naciste en Barcelona, ahora estás viviendo en París. En París, sí. París Mon Amour. Qué vida, ¿eh? Qué vidor. Qué lindo. Y ahora estás en la Argentina. Sí, pero es otoño en París ahora. Bueno. ¿Está bueno? El otoño es bonito en París. Incluso te diré, cuando llueve en París, creo que es una de las pocas ciudades que cuando llueve aún tiene su magia. Sí, claro. Dicen que quien no ha besado en París, no ha besado. Eso lo decís vos porque besaste en París. No, yo no beso en París, jamás haría estas declaraciones en público. Bueno, ¿dónde te mueve la gente que no vas a cantar? Bueno, entonces estaré en la trastienda, como antes, como hace tiempo. Qué lindo. Hermoso. Y el viernes estaré allí a las nueve de la noche, este viernes. Muy bien. Y quiero decir también que estaré con un muchacho, un colega, es una cosa muy especial, un colega mío, que se llama Gabo Ferro, y que no nos conocemos, pero nos apreciamos. Y entonces vamos a vernos mañana, creo, vamos a juntarnos y a ver lo que sale. Muy bien, me gusta. Arte. Igual nos peleamos y no funciona, pero me parece que no. ¿Qué va a funcionar? Me parece que sí. Muy bien, olfato artístico, está buenísimo. Bueno, entonces ahora para cierre, ¿qué vamos a escuchar? Pues, muchas gracias, mon amog. Sí. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, los esperamos mañana a las 13 horas. Ya empezó, quiero escucharlo. Mañana, bueno. Adiós, muchas gracias, Lila Fernández. No te condenes a perpetuidad, la cuerda existe, no te ahorcará, mon amour. Mon amour, te amo y te espero, es algo muy ligero. La pluma en el tintero, mon amour. Cuando mis versos puse en la pared, tal vez sería porque yo que sé, mon amour. Mon amour, te amo y nunca llego, es algo como el fuego, la llama palo en ciego, mon amour. Si tu veux bien, je m'en vais, je renonce, avant la plainte, avant tous les mensonges, mon amour. Mon amour, je t'aime, je t'attends, et ça fait mal dedans, et ça s'arrêtera quand, mon amour. Mon amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon amour. No te condenes a perpetuidad, la cuerda existe y no te ahogará, mon amour. Mon amour, te amo y te espero, es algo muy ligero, la pluma en el tintero, mon amour. Mon amour, te amo, mon amour.